Hola, estoy haciendo otro video para YouTube, que es un gameplay mío de Mountain Genetic Gladiator y va a durar poco tiempo porque no tengo mucho espacio de almacenamiento y bueno, vamos. Como dije, poco tiempo, acá tenemos el Mountain Genetic Gladiator. Esto es todo lo que conseguí hasta ahora. Conseguí esta araña. Vamos a poner ok por el nombre. Ya tenemos esta arañita que pueden ver que está acá. Es esta, no sé cómo me la gané, es raro, ¿no? Chon, chon, chon.